El proyecto de construcción de la Municipalidad de Santa Cruz Se da inicio al proyecto de construcción de la Municipalidad de Santa Cruz. La primera instancia es el proceso de licitación, donde se presentan todas las empresas, que en este caso fueron ocho empresas, y acabamos de realizar la visita a terreno para mostrar la dimensión del proyecto y para que los contratistas realicen todas las observaciones referentes al proyecto. Después de esta etapa, los contratistas realizan consultas al municipio, ya sean consultas técnicas o administrativas del proceso de construcción, y en las cuales nosotros a través de la CEPLA les vamos a dar la respuesta a esas observaciones. Bueno, nosotros tenemos un itinerario donde están todas públicas las fechas, y como te digo, después de esta etapa de consulta, se da el comienzo a la apertura de la propuesta. El proyecto considera 450 días corridos. Es por un monto de 3.318 millones aproximadamente, el costo del proyecto. Considera todo lo que es la obra civil. Posteriormente nosotros tenemos que licitar lo que es equipos y equipamiento. Y también lo que es la consultoría técnica, que va a ser la encargada de asesorarnos en la parte de la inspección de la obra. Bueno, el tiempo que se está planificado es que se inicie la segunda semana de septiembre. Esa es más o menos la fecha que nosotros, si sale todo el proceso de licitación normal, que se adjudique a alguna empresa, se le daría el inicio a la obra, como te mencionaba, la segunda semana de septiembre. Estos pueden ser más ornamentales, que se yo.